No ves, no habría sido tan difícil. ¿Quién? ¿El qué? Que me hubiera reconocido. Esto lo quiero fuera ya. Sí, sí. Si no hay ningún problema, lo único que su mujer dijo... ¿Mi mujer? Vale, vale. Solo déjame que lo consulte con mi jefe. Tenemos una empresa de mudanzas que podría venir a recogerlo. Lo único que supondría un plus... Por mi parte no hay problema, pero la basura la quiero fuera. Pero a mí no me importa. A mí sí. Te lo estoy pidiendo por mí. Aquí dentro, lo único que puede ayudarme es saber que eres libre. Y no lo serás mientras me sigas esperando. Yo quiero esperarte. Yo no. Por favor, no vuelvas a verlo. Daniel. Yo he llegado hasta aquí, Marisa. Pero tú tienes que continuar. ¿De acuerdo? Tú. Tú. ¿Te recuerdas a mí? Sí. ¿Tienes que me encuentro atractivo? Sí. ¿Tienes que me llevarme a casa? Vamos. Let's go. Tuve que dejarte una vez. Para liberarme de mi enfermedad. ¿Y sabes qué? En el último segundo de mi vida fui feliz. Porque era libre de nuevo. No. Déjame ir, John. Sé feliz. Nuri. Tú conmigo. Blanca. A la garita. ¡Peregarita! Es que está mareado. Ajá. Porque la dejó el novio. Y es que está muy débil porque no come. No comer por un hombre. No comer. Tantos que hay. A patas los vas a encontrar. Ya ves. Sí. Pero si se pudiera tumbar un poco para que se le quite el mareo. Y le dieran algo de comer. Pero si no le hace falta comer. Si está hermosísima. ¿No la ve? Venga. Voy a ver qué tengo ahí en el córtico. Sí, sí. No se muevan, eh. Que está chunga, sí. ¡Tía! ¿Quieres colaborar un poco? Muy bien. Que hayan ya qué. Ay, es que hayan ya. Ay, es que hayan ya. Ain't que. Ay, es que está mejor la ve muy bien. Ay, es que hayan ya. Ay, es que hayan ya. Me gusta que no me hagan ya. No, no, no. A ver, a ver. Y es que hayan ya. ¿Qué hayan ya? Y es que hayan ya? No, no, no. No, no. ¿Qué hayan ya? Gracias por ver el video.